Apreciados estudiantes, la idea de este video es que ustedes un poco puedan aprender a hacer una cita, a aprender cómo se hacen las citas de Norma Zappa. Vamos a aprender hoy las partes básicas de una cita y es cómo citar menos de 40 palabras, cómo citar 40 palabras y cómo hacer una bibliografía. Entonces, para esto es importante que planteemos un ejemplo. Vamos a suponer que en nuestro texto de Desarrollo Sustentable y Sostenible queremos tomar una parte pequeña para explicar qué es el Desarrollo Sustentable y Sustentable. Entonces, para eso vamos a citar esta parte hasta aquí. Hacemos la cita y lo primero que tenemos que identificar con nuestro cursor es que la cita sea de menos de 40 palabras. Aquí en la parte inferior nos dice la cantidad de palabras que tiene, vemos que son 36. Entonces, como son 36, la forma correcta en la que se debe citar es abrir comillas, cerramos comillas y donde dice Insertar Cita. Aquí en esta parte es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Venimos a Referencias. En Referencias vamos a Insertar Cita, pero antes tenemos que mirar que en estilo diga APA. ¿Por qué? Porque existen diferentes formas de citar, pero la forma en la que nosotros vamos a citar va a ser en Norma ZAPA. Entonces le damos aquí Insertar Cita, Agregar Nueva Fuente y lo primero que nos va a preguntar es qué tipo de bibliografía es la que vamos a hacer. Entonces es un libro, es una parte de un libro, es un artículo de una revista, de un periódico, una conferencia, un informe. En este caso nuestro texto pues es otros, entonces le ponemos variados. Escribimos el título de los autores. En este caso vamos a volver a mirar cuáles son los autores. Es Carlos David López, lo escribimos acá. Le damos Editar. Escribimos nuevamente aquí, Carlos David. López Ricalde. Le vamos a agregar y como son varios autores, ¿no es cierto? Entonces vamos a eliminar este porque está repetido. Vamos a ir colocando el nombre de cada uno de los autores. Primero los apellidos. En norma ZAPA siempre van los apellidos primero. Listo. Nos falta uno más. Luego le damos Aceptar. Y aquí ya vemos cómo nos aparece en el nombre de todos los autores. El título del texto lo copiamos de aquí. Donde dice título. Nos dice título de la publicación. Vemos aquí que la publicación es el año 2005. Entonces escribimos 2005. Año, mes, día. Si esta información no la tenemos, nos la llenamos. Y le vamos a colocar esta parte. Es muy importante mostrar todos los campos bibliográficos. Y aquí al final, donde dice URL, vamos a copiar la página de la cual hemos extraído el texto. Le vamos a Aceptar. Y vemos acá que nos aparece ya la cita bibliográfica. Cuando queramos generar la bibliografía, entonces venimos aquí mismo a Referencias y buscamos Bibliografía. Le decimos que queremos esta. Y ya nos hace la cita de la bibliografía. Bueno, entonces ahora ustedes se van a preguntar. ¿Y qué pasa cuando yo quiero citar más de 40 palabras? ¿Cómo se debe hacer? Pues es muy sencillo. Simplemente ya no se inserta dentro del párrafo la cita, sino que se hace aparte. Entonces se deja aparte. Vamos a hacer una cita nuevamente. Esta vez vamos a hacer una cita un poco más grande. Supongamos que queremos hacer esta cita. La ponemos acá. Y para que se entienda que esta cita no corresponde al texto que yo vengo escribiendo, entonces lo que hago es utilizar aquí en la parte superior, donde dice Inicio, busco la sangría, le doy Aumentar la sangría, que significa correrlo hacia la derecha. Disminuyo la letra. Estoy escribiendo en letra 11. En este caso voy a escribir en letra 10. Entonces, y para finalizar, vuelvo a Referencia, y como ya hice la cita, simplemente lo que hago es volver a poner la cita que ya había hecho. Esta es la forma en la que se hace la cita en las normas ARPA. Como ustedes pueden observar, es bastante fácil, no tiene mayor ciencia, y ustedes lo pueden hacer directamente desde Word. También, si quieren, lo pueden aprender a hacer manual, pero la recomendación es que ustedes lo puedan aprender a hacer en Word. ¿Listo? Aquí en cita, si quiero modificarlas, arreglarlas, también lo puedo hacer, donde dice Administrar fuente. Entonces, supongamos que yo ahora quiero agregarle más datos. Entonces, vuelve y me envía a la publicación. Me dice en qué año fue publicado el texto. Entonces, yo voy a decir que fue publicado el 28 de mayo. Entonces, 2005, mes, mayo. Día 28. Y la ciudad es Ciudad de México. Le doy a hacer. Dice, esta fuente fue cambiada. Y cerrar. Y como ustedes se dan cuenta, esto sí me modifica la forma en la que se hace la cita. Entonces, ahora me aparece el nombre de los autores y el año en el que fue hecha la cita. De esta manera, ustedes pueden realizar toda su bibliografía y todas sus citas en normas APA. Y es muy fácil. Igualmente, les voy a anexar, debajo de este video, les voy a anexar un documento de la Universidad Javeriana en donde les explica cómo se deben hacer normas, cómo se deben citar las normas APA en diferentes contextos y con diferentes materiales para que lo puedan tener presente. Espero que esta información les haya servido y recuerden que si necesitan ayuda, se pueden comunicar conmigo.